Una patrulla sigue de cerca, un gigantesco camión que avanza sin frenos por una autopista de México a casi 100 millas por hora. El chofer de vehículo hace una maniobra para evitar a otros autos hasta que sale de la vía envuelto en una nube de polvo y termina volcado. Aunque parezca increíble, el conductor solo sufrió lesiones graves y logró sobrevivir. Gracias por ver el video.